¡Enemigos cerca del edificio! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No! ¡No lo sé! ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene que estar aquí. ¿Cuántas salas tiene este sitio? ¡Vengoso! ¡Sal de aquí, pedazo de burro! ¡Hemos venido a saltarte! ¡Nos disparan desde el edificio! ¡Yo juraría que es del otro lado, eh! ¡El enemigo está en el edificio! ¡El enemigo está en el edificio! ¡Vengan desde los hogares! ¡Apidados al revés, no se entrateabas! ¡Apidados al revés! ¡Sch structure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? Sí, hicieron el gag entero. Hicieron el gag entero. El videojuego. ¡no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Hola, Dengui! ¡Dales, caña! ¡Darse prisa, por favor! ¡Darse prisa, por favor! ¡Tengo socorro! ¡Tengo ocho, corre! ¡Vámonos! ¡Hasta de salvarte el culo! Y la policía federal, ¿dónde están tus refuerzos? Iba de incógnito. Ni refuerzos ni nada. Es la única forma de colarte en el cártel. ¿Y robar un camión cargado de dinero? ¿Así es como ibas a colarte en el cártel? Yo no sabía que el camión iba lleno de dinero. Alguien sabía que yo era un topo, así que se chivó y tuve que huir. Cogí el primer vehículo que vi. Tío, eso sí que es tener mala suerte. ¡Hasta mañana! ¡Vámonos! Oye, ¿quiénes sois? Ghosts. Ghosts? Una unidad especial, como los Rainbow Six. Somos como los Rainbow, pero aguantamos mejor la bebida. Me parto. ¡Ah, vale! Os habéis dedicado a joderles las operaciones al cártel de Santa Blanca, ¿no? Sí, ya decía yo que me sonabais. Todo el mundo conoce a los gringos en la selva. No todos lo dicen, pero Santa Blanca os tiene mucho miedo. Lo veo en sus miradas. Os tienen el mismo tipo de miedo que le tienen al sueño. Si el sueño fuera listo, también nos temería. ¡Ahí, con dos cojones! Vengoso, hazme un favor y cállate. Me gusta esto de ver a los Rainbow y a los Ghosts trabajar juntos. Un poco de cooperación entre agencias nunca viene mal. Quizá algún día podamos repetir. De vez en cuando nos pasamos por aquí a jugar. Oye, me han dicho que en una operación nos salió el tiro por la culata. ¿Te suena la operación Patriots? ¿Cómo te has enterado? Tengo mis fuentes. Pues diles que se metan en sus asuntos. Patriots es ultra confidencial. ¿No me vas a contar lo que pasó? Ni con una navaja en el cuello. ¡Ok! ¡Se hizo! ¡Gracias por chingarse a Marcus Jensen! Cuando se murió, saquéamos el instituto para descubrir su método de fabricación. Hasta contratamos a algunos de sus alumnos como... ¡Se hizo! ¡Gracias por la ayuda! Me preocupaba que te perdieras. No conoces la zona. Sabe usar una brújula. Hola, Valgui. Y esto que quede en privado. Que no se sepa que una de nuestras agentes se ha tomado la justicia por su mano. Lo siento. No quería meteros en este lío. Haberte quedado en casa. No me hagas elegir entre mi deber y mi familia. Ahora que ya os habéis reunido, me gustaría hablar con Dengoso. Es de la Policía Federal. No tiene por qué hablar contigo. Tu hermana pelea por ti. ¿También habla por ti? Quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre el sueño. ¿Dónde está? Discúlpeme, no trabajo para ti. Te acabamos de salvar de una muerte segura. Eso no cambia mi respuesta. Sería una lástima que a un chico tan majo lo deportaran a algún lugar oscuro y solitario para arrancarle las respuestas que podría dar aquí mismo. ¿Estás amenazando a mi hermano? Solo expreso mi preocupación. Como amiga. Primero informaré a mis superiores. Si me dan autorización para compartir lo que sé, te avisaré. Con tanto protocolo, para entonces esa información ya no servirá. Sí, la intención es lo que cuenta. ¿A qué viene eso? Marchémonos. Me parece que ya llevamos demasiado tiempo aquí. Perdón por ser tan malos invitados. Bueno, últimamente nos llegan todo tipo de visitantes. Supongo que lo de deportarlo no iba en serio, ¿no? Claro que no. Chicas, cuidaos mucho. Au revoir. Joder. Joder. No, no ibais en serio. A ver. Me imagino así en plan. A ver. Bueno. Así. No mucho. Todo esto para unos guantes. Sí, hijo, sí. Todo esto para estos guantes. Unos guantes que por cierto son unos guantes de mierda. Literalmente los guantes que uso para mi bici. Poneos el cinturón. Ya estoy. Vamos. ¡Ay, no! Vale. Los de Division. Vale. Son buenos juegos. Así que tirad, eh. Sin miedo. Así que tirad, déjala. Son falta dejeteldad. Empezó a Michael. Ugrame. Por favor, si no hay un minuto. Si, el agua se vuelve a unos dos minutos. No hay más. Si, el agua se vuelve a gala. ¡Vamos! 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 Eh... Si no me dice nada Nos comentan que hay un centro de datos en la base de operaciones Jaguar con información sobre los miembros de la unidad Puede que también haya información sobre sus operaciones Parece un buen sitio donde encontrar pistas sobre el general Varo Os envío la ubicación de la base de operaciones Jaguar, seguramente el centro de datos esté bajo tierra para mantenerlo fresco Nuestra fuente no ha conseguido acceso, tendréis que infiltraros La unidad guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones Jaguar Infiltraos El general Varo es un patriota Comanda la unidad, policía militar boliviana, desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia, entraron en guerra con la unidad El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes La cantidad de muertos fue enorme Varo había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos Obviamente, los resultados han sido muy variados La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado Creo que empieza a arrepentirse de su decisión El general Varo puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado Y solo hay un modo de averiguarlo Ok 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 ¡Vamos! 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 ¡Puto gira de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Acercándonos a la base de operaciones de la unidad. Veo líneas ferroviarias, torres de vigilancia, almacenes. ¿Eso de ahí es un helipuerto? Si la información de Bowman es cierta, el centro de datos está bajo tierra. Busquemos el sótano. Veo un soldado de la unidad. No los veo. Allí, dentro del puesto de guardia. Este es una zona militar. El paso está prohibido. Hay otro objetivo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Bien. Sigamos. Franco tirador en la torre. Vale. Para acá, poco. Eh, veo a un soldado. ¿Por dónde el mortero? Franco tirador. Iniciando ataqueo. Tenemos detectados a soldados yanquis en la zona. Eliminen los enemigos en posición para mandar ataque. Fuerzo a voluntad. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. Vale. ¡Más cubierto! ¡No! ¡No! Estamos bajo el fuego de armadilas migas. No sabemos cuántos son. Ya vienen encabiendo tropas de apoyo. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Quién me ha matado? Ese ¡Mierda, un francotirador! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Granada! ¡Franco, tirador! ¡Al suelo, un helicóptero! ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Granada! La... la diñó La diñí Voy a mirar En el mapa A ver si encontrase algo Algo que me puede decir Bueno, pues... Sí, aquí ¡En marcha! Adelante, luego se alcanzó ¡No! ¡Ok, 지금�ancia! ¡Granada! ¡B��ada! ¡Granada! 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 ¡Aquad de aquí! ¡Suscríbete! ¡Granada! Acercándonos a la base de operaciones de la unidad Veo líneas ferroviarias Torres de vigilancia Almacenes ¿Eso de ahí es un helipuerto? Si la información de Bowman es cierta El centro de datos está bajo tierra Busquemos el sótano Tiene toda la pinta de que es aquí ¿E o no? Aquí es mi entrada Voy a disparar Acabamos de enviar trompas adicionales justo ahora Ataque directamente El centro de datos podría estar aquí A ver a dónde lleva el túnel Ok Miembro del equipo herido Aguenta ahí Voy a ti a tu posición Ah, vale, perdón Ok Disfruta tu tortilla A todas las unidades Comiencen el ataque Eh, ¿cómo se sube ahí? Joder, una baja Este es el terminal con acceso al sistema principal Hep Estoy dentro Hay una hostia de información aquí Va a llevar un rato Naranja Enemigos acercándose Con tenernos hasta que te la descarga Nanananana 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 No Ah Ha hecho la mago de curarme Pero ¿Por qué has tardado? ¡Eh! ¡Hombre abatido! Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino ¡Hostia puta! ¡Hombre abatido! Listo, Bowman ya tiene todo lo que valía la pena ¡Vámonos!